Música Buenas, somos Onma Young de Alicante del... Colegio Sagrado Corazón Maristas Exactamente, y bueno, estamos aquí en Musicaula, muy contentos la verdad. Conocimos Musicaula porque estábamos en un estudio y el productor nos dijo que sería interesante que participáramos y nada, pues allí grabamos la canción y la presentamos y pues mira, se dio el caso de que conseguimos pasar a semifinales. Bueno, Onma Young fui yo el que fui reclutando a esta gente. Somos un estilo rock metal alternativo. Llevamos dos años juntos, hemos dado muchos conciertos y aún pese a nuestra juventud y nuestros fallos tenemos cierta experiencia en los conciertos, ya que hemos dado bastantes en Alicante y es el primero en el que salimos de la capital. Bueno, nos presentamos con nuestra canción, nuestro tema Don't Play With Oblivion porque es el más flojito, comercialillo, así que teníamos y pensamos que le iba a gustar a la gente. El resto de grupos participantes son todos muy majos y me siento como en mi familia y es muy, el clima de Musicaula es todo muy genial. Muchas gracias a la gente que nos votó por su apoyo y a Musicaula también por ofrecernos la oportunidad y bueno, pues si os gustamos votadnos para la final y muchas gracias a todos y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!